Hola, ¿qué tal mis hermosísimas, mis guapetones? ¿Cómo estamos? Espero que hayan tenido una semana súper, súper productiva. Pues bueno, en esta ocasión vamos a realizar esta blusa que yo la hice en talla chica, más sin embargo la pueden hacer en la talla que ustedes quieran. Vamos a comenzar por el cuello, ¿sí? Y vamos a hacer ojitos. Cada ojito es un motivo, mis hermosas, ¿sí? Cada ojito es un motivo así que pueden realizar la talla que quieran. Aquí van a checar el tamaño de su escote, después sacamos las mangas, es que se prueben su escote y rodeen su brazo, ¿ok? Rodeen su brazo y ahí van a sacar su manguita. Viene la explicación, viene paso a paso. Yo trabajé con brise con un gancho de 3.5 milímetros. Pueden trabajar con otro material, sí les recomiendo que tenga este grosor para que luzca muy bonito su puntada en relieve. Son estos abanicos en relieve que quedan muy, muy bonitos. Igual, les repito, pueden trabajar el largo que ustedes quieran. Lo pueden hacer como top, a la cintura, a la cadera o bien vestido. Aquí también se puede agregar algún, se agregan unos motivos si la quieres un poquito más colgada. Viene toda la explicación, viene el paso a paso. En esta ocasión van a ser dos videos, mis hermosas. Parte número uno, día sábado. El día lunes estamos subiendo la parte número dos. Y pues bueno, mis hermosas, vámonos con el paso a paso. No sin antes recordarles que las que no están suscritas, por favor, se suscriban. Que dejen sus deditos arriba, que un comentario positivo se los agradezco un montón. Me llevé de material 120 gramos de brisa. Es una talla chica, ¿ok? Pues vamos con el paso a paso y regreso. Hola, ¿qué tal, comadres, compadres? Miren, para este proyecto voy a trabajar con brisa y voy a trabajar con un gancho de 3.5 milímetros. Importante, pueden trabajar con el material que ustedes gusten. No necesariamente tiene que ser esto. Sí les recomiendo que sea un material un poquito grueso, que no sea tan delicado como es el cristal, para lograr y luzca bien el efecto, ¿ok? Es una puntada en relieve, entonces sí necesitamos que luzca un poquito mejor, que se aprecie. Entonces, bueno, van a poder trabajar este proyecto en cualquier talla. Es muy, muy fácil de hacer. Vamos a iniciar con ojitos. Entonces, ya saben, de preferencia, bueno, mi recomendación es que siempre lo hagamos en pares, ¿sí? Siempre en pares. Lo bueno de este es que no lleva múltiplos, entonces solamente ojitos en pares. Vamos a hacer cuatro cadenitas, ¿sí? Para iniciar nuestro proyecto. Cargamos y entramos en la cadenita número uno, ¿sí? Y vamos a hacer un punto alto en tres tiempos, ¿sí? Sacamos hebra, tomamos hebra y sacamos por una lazada. Cargamos, sacamos dos lazadas, cargamos y las últimas dos lazadas ya quedan tres tiempos. Nuevamente, una, dos, tres cadenitas, cargamos y aquí en donde se unieron nuestros dos puntos, ¿sí? Se hacen esas dos lazaditas. Entramos y nuevamente, punto alto alargado o de tres tiempos. Uno, dos, tres, cargo, entro y uno, dos, tres. Bien. Así vamos a continuar trabajando nuestros ojitos hasta obtener nuestra medida necesaria. Importante que chequen una que pase la cabecita y qué tan escotada la van a querer. Ese es el primer paso y de ahí vamos a ver este, vamos a continuar con nuestros ojitos y regreso. Muy bien, ya tengo mis ojitos necesarios, ¿sí? En esta ocasión yo he puesto 40 ojitos, ¿sí? Esto es la medida con la que vamos a iniciar. Ahora, vámonos con mucho cuidado. Cuiden mucho, es mucho más fácil que cuando trabajamos cadenitas, pero sí, chequen de no torcer su proyecto, su tirita. Bueno, entramos aquí en la cadenita que hicimos, que es la primerita, la primerita cadenita que tenemos. Ahí entramos y aquí estoy. Y unimos con un punto deslizado. Bien. Esta es la base o el inicio de nuestro proyecto. Perfecto, no trabajamos cadenitas, los ojos, aparte de que se ven muy bonitos estos ojitos, ya como que no hay necesidad de hacerle algún acabado al final, ¿sí? Bueno, vámonos con la vuelta número uno. La vuelta número uno, nos vamos a ir al primer ojito, ¿sí? Entramos y subimos una, dos, tres cadenitas que sustituyen a un punto alto, una, dos cadenitas de separación, cargo y en el mismo ojito vamos a hacer un punto alto normal de dos tiempos. Sacamos, sacamos dos, ¿ok? Cargo, entro en el siguiente ojito y lo mismo, punto alto, una, dos cadenitas, cargamos y punto alto, punto alto, en el siguiente ojito, dos cadenitas y punto alto. Bien. Vamos a continuar por toda la vuelta. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones, he terminado nuestra vuelta número uno. Ahora, vamos a aprender en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio y unimos con un punto deslizado. Bien. Ahora, nuestro proyecto o nuestro dibujo se forma por dos vueltas. Ya tenemos la vuelta número uno, siempre van a hacer puntos altos en dos tiempos, como regularmente lo conocen. Y en la vuelta número dos, vamos a trabajar puntos altos en tres tiempos y puntos en relieve. Los puntos en relieve los vamos a manejar en nuestras V, ¿ok? Tomamos este primer punto y marco un punto bajo que va a sustituir a una cadenita, dos y tres cadenitas, ¿ok? Entramos, cargo y entramos dentro de nuestra V y vamos a hacer tres puntos, dos puntos altos, perdón, en tres tiempos. Punto número uno. Vean cómo sacamos el punto alto alargado o de tres tiempos. Saco una lazada, cargo, saco dos lazadas, es el segundo tiempo, cargo, saco las dos lazadas y ya son mis tres tiempos. Una cadenita, cargo y dos puntos altos. Cargo y tomo este punto alto en relieve. Y ya tenemos aquí esta conchita. Cargamos, entramos en relieve, el primer punto de la V, cargo y dos puntos altos. Uno, dos, una cadenita y dos puntos altos. Cargamos y este punto lo tomamos en relieve. Y así vamos a trabajar cada una de las V que tenemos de la vuelta anterior. punto alto en relieve, dos puntos altos, uno, dos, una cadenita y dos puntos altos, ¿bien? Punto alto en relieve. Vamos a continuar por toda la vuelta. Bien, estoy llegando al final de mi vuelta. Revisamos que no esté torcido, que esté todo perfecto y cerramos, pero cerramos en relieve. Tomo mi punto alto que tengo en relieve, lo tomo y uno con un punto deslizado. Bien, bueno, ustedes podrán notar que está demasiado gruesecita, pues los puntos en relieve regularmente siempre nos van a quedar así. Bueno, esta va a ser la parte de nuestro tirante. Vamos a terminar, nos vamos con punto deslizado a la cadenita que marcamos. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Y ya estamos aquí. Y vamos, una, dos, tres cadenitas que sustituye a un punto alto, una, dos de separación, cargo, entro y repetimos la vuelta número uno. Cargamos y vamos al siguiente espacio de la cadenita y punto alto, una, dos cadenitas, cargamos y punto alto. Van a quedar nuestras V. Bien, vamos a continuar por toda la vuelta. Se repite la vuelta número uno. Regreso. Muy bien, mis hermosísimas, ya terminé esta vuelta, sí, que es la vuelta número uno y repetí la vuelta número dos, pero no completa, sí. Cerramos y tomamos punto en relieve, dos puntos altos, una cadenita, dos puntos altos, punto en relieve, bueno, lo que nos corresponde a la vuelta número dos. Y vamos a dividir, nuestros hombros van a quedar descubiertos, así que una vez, dependiendo de la talla que estén realizando, ustedes se van a tomar lo que sería su parte delantera, sí, más o menos. Miren, van a trabajar sus motivos a esta altura, casi a donde tenemos nuestras axilas, sí, los puntos que necesitan. Bien, aquí, en mi caso, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Una vez que ya tenemos nuestros doce puntos, miren, ya se me deshizo este, cargamos, hago este en relieve, y vamos a sacar los puntos de nuestra manga, de la siguiente manera, con ojitos, dos, tres cadenitas, cargo, entramos, un punto alto, una, dos, tres cadenitas, cargo, un punto alto, son dos motivos. Vamos a continuar hasta tener una tira que rodee nuestro brazo, de manera que quede cómodo. Muy bien, aquí ya tengo mis ojitos necesarios. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce ojitos. Bien, esto puede variar, ustedes pueden poner más ojitos si tienen su brazo un poquito más rellenito, tienen más, sí, más grueso el brazo, porque esto tiene que rodear. Y como les decía, esto van a ser parte de nuestros tirantes, y yo destine ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estos ocho los paso, cargo, y entro en este motivo número nueve, y punto alto. En relieve lo que corresponde a la vuelta número dos, dentro, dos puntos altos, uno, dos, una cadenita, dos puntos altos. Y punto alto en relieve. Este es el número uno, nuestro motivo número uno, que es lo que vamos a hacer para frente y espalda, pues debe de tener la misma cantidad de puntos. Así, que si tú pusiste doce, catorce, dieciséis, la cantidad de puntos que tú hayas decidido, los vas a poner también en la parte de la espalda, y vuelven a hacer su línea de ojitos para unir en este primer motivo. Ok, pero vamos a trabajar esto, y regreso con esta unión. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones, miren, ya he terminado la parte de la espalda, yo los dejé aquí, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce motivos, como en la vuelta anterior, bueno, como en la parte de enfrente, perdón. Y ahora, la misma cantidad de ojitos que hice de este lado, que en mi caso fueron doce, que repito, esto puede variar, tenemos los doce, doce ojitos, y paso mis ocho motivos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y vamos a prender en donde tenemos este punto en relieve, y lo cerramos nuevamente en relieve. Bien, ahora sí, vamos a trabajar nuevamente la vuelta número uno, ya saben aquí, como en el motivo anterior, nos vamos con puntito deslizado, uno, dos, entramos a la cadenita, y subimos una, dos, tres cadenitas, que sustituye un punto alto, punto alto, una, dos cadenitas de separación, entramos, punto alto, cargamos, vamos al siguiente, punto alto, una, dos cadenitas, cargamos, vamos a trabajar todo lo que son estos puntos y nos vemos aquí. Muy bien, miren, aquí ya pasé mis motivos que de por sí trabajé para mi parte delantera. Ahora, vamos a trabajar en nuestros ojitos, como trabajamos en la vuelta número uno, entramos dentro del ojito, y un punto alto, en el siguiente ojito, punto alto, una, dos cadenitas, cargo, y un punto alto. En el siguiente ojito, punto alto, una, dos cadenitas, y un punto alto. Bien, de esta manera vamos a continuar con toda la vuelta. Una cosa, mis hermosas, yo lo que noté o noto es como que al tejer esta vuelta, pareciera que reduce, ¿sí? Pero es que lo que es la vuelta de estas conchitas o abanicos en relieve, se hace muy ondulada por tantos puntos que ponemos, pero esto es lo que nos regresa también para formar o dar el efecto de relieve tan chulo y bonito que tiene. Bien, si ustedes quisieran trabajar con un material más delgado, les recomiendo que en lugar de dos puntos altos, pongan tres, ¿sí? Tres puntos altos, una cadenita, tres puntos altos, y sus puntos de las V, ¿sí? En relieve de forma normal. Vamos a trabajar todo lo que es la parte de nuestra manguita, ¿sí? Trabaja en su espalda y vamos a regresar nuevamente con la vuelta número dos, pero yo regreso. Perfecto, ya terminé mi vuelta con la vuelta número uno. Ahora prendo en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio de esta vuelta y uno con un punto deslizado. Bien. Aquí ya pueden notar un poquito la forma de su prenda. Es una talla pequeña la que estoy realizando. Ustedes pueden trabajar, les repito, la talla que quieran. Va a depender esto, pues más motivos, ¿ok? Bueno, ya tenemos esto. Ahora vamos a trabajar el largo de nuestra manguita, ¿sí? El largo que quieren de su manguita y también el que lleguemos a nuestra sisa, que es muy importante. ¿Sí? La sisa, pues es nuestra axila, ya saben qué tan holgada la quieren, qué tan pegadita a su axila la necesitan. Aquí hacemos nuestro punto bajo en relieve, una, dos cadenitas más, cargamos, entramos y, uno, dos puntos altos, una cadenita y dos puntos altos. Uno y dos. ¿Sí? Esto es lo que corresponde a la vuelta número dos. Punto alto en relieve, cargo, punto alto en relieve. Y repetimos. Vamos a continuar, ¿sí? Mis hermosas, mis guapetones. Repitiendo estas vueltas hasta alcanzar nuestra sisa y también que va a ser el largo de mi manga. Regreso. Regreso.